Gracias por acompañarme una vez más en esta entrega de la Agenda de Actividades de la UCR. Es la primera semana del primer curso lectivo del 2016 del primer semestre. Quédese con nosotros para que conozca qué tenemos preparado acá en la Universidad de Costa Rica. Para el lunes 7 de marzo a las 4 de la tarde, se invita a toda la comunidad universitaria a participar en la actividad Unidos por la U, que se celebrará en el pretil de la Escuela de Estudios Generales. Se trata de una iniciativa que busca formar una cadena humana con el fin de simbolizar la fuerza y solidaridad que existe en la UCR, ya que solo en conjunto podemos ser protagonistas de los cambios que nuestro país necesita. El miércoles 9 de marzo se celebrará la edición 42 de la milla universitaria UCR 2016. Inicia a las 11 de la mañana y tanto la salida como la llegada estarán frente a la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. La inscripción es gratuita y se mantendrá abierta para los días lunes 7 y martes 8 de marzo, de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde, así como el mismo día de la competencia durante la mañana, si es que todavía quedan espacios disponibles. La organización premiará a los tres primeros lugares en femenino y en masculino. El jueves 10 de marzo a la 1 de la tarde habrá un conversatorio alusivo al Día Internacional de la Mujer, que se celebra dos días antes, el martes 8 de marzo. Este evento será en la Sala María Clara Cuyel de la Escuela de Artes Musicales de la UCR. Para el viernes 11 de marzo, el Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, organiza una conferencia en la que se abordará el tema del Zika, chikungunya y dengue, a partir de las 10 de la mañana en la Sala de Sesiones del INISA. La especialista que tendrá a cargo la exposición será la doctora Eugenia Corrales, investigadora del Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales de la UCR. Finalmente, la Escuela de Ingeniería Industrial anuncia que a partir del mes de marzo se abren las inscripciones para participar en el concurso de Robótica de Tecnología Abierta RobotyFest UCR 2016. El proceso de matrícula rige hasta el 31 de mayo y se realiza por medio de la página web www.robotyfest.com Espero que haya apuntado en su agenda a estas actividades y se necesita más información, puede visitar la página en internet www.ucr.ac.cr o el Facebook oficial de la universidad que lo encuentra como Universidad Costa Rica. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.